Hola, hola a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Yo espero que ustedes se encuentren súper bien, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a este tu canal, a Cruz TV. Y si aún no te has suscrito, yo te invito a que lo hagas tocando ese botoncito rojo donde dice suscribirte y que actives también esa campanita de notificaciones para que no te puedas perder ninguno de mis videos. Y el día de hoy yo les voy a estar compartiendo lo que es la decoración de aquí de este lado de mi casa, ya que como ustedes saben, estuve cambiando lo que fue todo, chicas, donde antes tenía lo que era mi tele con mis muebles y todo eso era aquí en esta área, ahora todo eso lo moví para allá, para ese lado de allá. Ustedes ya estuvieron viendo ese video de mi sala y ahora ya no tengo lo que es, digamos que una entrada donde yo tenía lo que era mi mesa con mi espejo, todo eso lo moví para acá, eso ya lo van a estar viendo también. Y en lo personal a mí me gustó, chicas, pero ustedes también déjenme aquí en los comentarios con mucho respeto que les gustaría cambiar. En lo personal les digo, yo estoy muy contenta. Ustedes saben, mis chicas, que yo siempre estoy decorando mucho lo que es a mi estilo y como yo siempre les digo, con la idea de que a ustedes también les pueda gustar, que les pueda servir alguna de las ideas de cómo yo estoy decorando para esta temporada. Y desde ya también les doy las gracias porque les gustó mucho la decoración de mi cocina, lo que fue también la decoración de mi sala. Aquí abajito en la cajita de descripción yo les voy a estar dejando esos dos videos de cómo yo estuve decorando lo que fue mi sala y mi cocina. Así es que desde ya, mis chicos, muchísimas gracias. No se les olvide por favor dejarme esos deditos arriba que les gustó ese video y desde ya muchísimas bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos todos los nuevos a esta casita y para mis viejos suscriptores también bendiciones. Los quiero mucho. Les mando besos a cada uno de ustedes desde donde quiera que me estén viendo y les mando bendiciones y muchísimos abrazos de osos. Y ahora sí, mis chicos, vamos a comenzar lo que es con este videíto. Y para las que ya tienen un buen rato siguiéndome aquí en el canal también saben que esta ya la tenía. Esta la estuve comprando lo que fue en la Humble solamente por 20 dólares. Así es que aquí voy a estar poniendo esta plantita verde o azul digamos. Esta yo la estuve comprando ahí en la tienda de Burlington. Me salió por 14.99 así es que esta la voy a estar poniendo por acá por una esquina. Ya que quiero algo verde algo que me le di como color lo que es aquí en este lado de aquí de la casa. Y también voy a estar poniendo lo que va a ser esta basecita con esta velita que antes yo la tenía en el baño. Esta vela es de la tienda de la Dollar Tree. Yo solamente estuve poniendo lo que son estas perlitas a un lado. Y esta la voy a estar poniendo aquí de un lado poniendo también lo que es esta otra piecita de vidrio. Esta yo la estuve comprando en la tienda de la segunda por solamente 99 centavos. Y como último voy a estar poniendo este adorno que tiene cristales que este uno puede estar guardando cositas adentro pero yo solamente lo pongo lo que es de decoración aquí en la casa. ¡Suscríbete! 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 Y otro de los cambios que yo estuve haciendo también aquí para estar renovando lo que es este lado de aquí de esta sala fue la manera de cómo tengo ahora el espejo y esto es gracias a una de ustedes que me estuvo dejando en los comentarios de que estuviera poniendo lo que es el espejo así de esta manera. Y déjenme decirles que me gustó mucho de cómo estuvo quedando de esta manera así que muchísimas gracias a la que me estuvo dejando este comentario de verdad se lo agradezco. La verdad que sí me gustó mucho chicas no saben el trabajo que me dio también de estar poniendo este espejo ya que lo estuve poniendo yo y mi hermana me estaban guiando diciéndome más o menos cómo lo pusiera así que fue este resultado y la verdad como les digo me gustó mucho también estuve dejando lo que fue esta decoración de aquí que no sé si se logra ver bien ahí creo que no se ve muy bien pero ahora vamos a empezar con las decoraciones que yo estuve poniendo también o que voy a estar poniendo aquí en la mesa que me salieron súper económicas y que también quiero estar poniendo la decoración súper sencilla lo que voy a estar poniendo en la mesa. Y voy a comenzar mostrándole estas dos bases que estas las compré en la tienda de la segunda yo solamente las estuve pintando chicas compré una pintura que me estuviera combinando con el color que tengo aquí en la casa ya que estas eran en color este negras y yo las estuve poniendo perdón en este color como pueden ver yo solamente las pinté y puse lo que fue este adornito aquí de esa cinta brillosa y esto fue todo lo que le estuve poniendo y vamos a pasar a poner estas aquí aquí en una esquina y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.